Diccionario. Arroba diccionario. Mojar es el acto de humedecer o sumergir algo en un líquido, de manera que este líquido entre en contacto con la superficie del objeto. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la cocina, donde mojar alimentos, como pan o galletas, en leche o café, puede realzar su sabor y textura. También se aplica en actividades como la limpieza, donde mojar superficies con agua o productos limpiadores ayuda a eliminar la suciedad y las manchas. Además, en un sentido más amplio, mojar puede referirse a la acción de aplicar un líquido a cualquier objeto o material, ya sea por motivos prácticos o estéticos.